Clásica crema de champiñones. Te explico todos los detalles para que salga perfecta. ¿Arrancamos? Muy pero muy importante limpiar los champiñones. Hay un mito sobre eso de que no se pueden mojar. Yo te digo que eso es un error. Lo que tenés que hacer es un poco de agua fría, vinagre de alcohol, lo frotas muy bien y después lo vas a limpiar y a secar con un paño o como estás viendo un papel. De esta manera quedan súper súper limpios y listos para consumir. Fíjate toda la tierra y los desechos que le saqué a estos champiñones. Así que eso de que absorben agua es solamente si lo dejas durante una o dos horas en agua. Vas a cortar láminas no muy gruesas y también cuartos como estás viendo. Esto para que después cuando lo cocines no pierdas todos los champiñones dentro de la salsa. Una cebolla de verdeo, vamos a eliminar la parte verde, por supuesto la guardás para otra preparación. Y vas a cortar una brunoa muy finita de la parte blanca. Fuego medio, un poquito de aceite de oliva o girasol, el que a vos te guste. Sartén y vamos a dorar apenas dos minutitos la cebolla de verdeo antes de que se empiece a quemar. Apenas se empiece a dorar agregamos todos los champiñones. Hongos adentro de la sartén, los vamos a sarténar de tres a cinco minutitos. Un poquitito más de aceite de oliva, muy poquito. Y esto quiero que veas pasó en tres minutos. Vas a ver cómo empiezan a reducir y a liberar todos los jugos. ¿Ves? Así es como tienen que quedar. Una vez que estás en este punto vas a agregar sal y pimienta. Antes no habíamos agregado. ¿Sí? Y en este punto le vas a agregar un poquito de vino blanco. Esto cambia por completo el sabor de la salsa. No va a tener sabor a alcohol ni a vino, así que tranqui. Y vas a dejarlo que evapore de a dos a tres minutos. Cuando evapora el alcohol agregas crema de leche. Si no querés usar vino blanco lo podés reemplazar por caldo de verduras. Pero te aseguro que al vino blanco le queda mucho, pero mucho mejor. La dejás cocinar dos a tres minutos a fuego mínimo. Y mientras tanto preparás un cuarto de taza de leche, una cucharadita de maicena y disolvés muy bien. Después de que disolviste agregaste hasta tres cuartos de taza de leche. Esto se lo vamos a agregar a la salsa. Por favor fijate que quede muy limpia la taza porque a veces queda la fécula en el fondo. Rectificamos con sal y pimienta porque agregamos bastante líquido. Y ahora quiero que veas cómo queda la cuchara, ¿ves? Esto significa que la salsa todavía no está. Vas a napar la cuchara y le vas a pasar el dedo. Vas a seguir cocinando, integrando y de a poco vas a notar que va espesando. Mirá ahora el punto, ¿ves? En este punto podrías espesarla un poco más. Yo te diría que apagues el fuego porque esto ya está listo. Y en esos minutos entre que vos vas a servir, la salsa está espectacular. Podés ahora poner pausa y notar los ingredientes mientras yo me hago este platito de ravioles. Bien, bien cargado. Si te gustó la receta, podés suscribirte al canal, activar la campanita. Así YouTube te avisa cuando subo más videos. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos. Chau. Chau.